Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Acuarios Selectos. El día de hoy les voy a presentar un acuario bojo de 120 litros de agua dulce plantado con sustrato de alta calidad, troncos, carrizos y tesontle con musgo de yaba y variedad de plantas a la cual se le aplica cada 15 días abono y elementos traza con su respectivo cambio de agua del 20%. En peces tenemos tetras, nariz de borracho, tetras oro, tetra neón, gupi, cebras, escalares frente roja, ramiresis azul eléctrico y ramiresis verde, cíclido, enano africano y dos caracoles cebra. Realmente tiene una gran variedad de peces, de organismos. Vemos ahí cómo tiene las plantas. Este acuario, ¿no se imaginan de quién es? Pues claro, es del señor Benito Hernández que nos hizo el favor de enviar este acuario de agua dulce, uno más de esos acuarios que tiene y a lo cual yo veo que les dedica su tiempo, su espacio para mantenerlos como los tiene. Vean nada más qué bonito se ve esa toma, está excelente, el agua cristalina como debe de ser y los peces y todo lo que en ella está en perfectas condiciones. Muchas felicidades Benito, hasta el próximo video, saludos.